Éramos vecinos. Es literal que podemos pasar caminando. Por Rivadavia y López de Vega. Por Rivadavia y López de Vega. Ah, se veían. Porque yo era el Gascar. Famoso. Entre nosotros dos era el famoso. El famoso del barrio y además, famoso de todo, del país. Imagínate, Quique. Pero además todos sabíamos dónde vive Quique. O sea, en tal lugar yo vivía ahí. ¿Y vos tenías cuántos años ahí? La misma edad que vos. La misma. Yo era del 78 como vos. Y ya querías... Yo recuerdo perfecto tu edad porque era un chico de mi edad, igual que yo. Famoso. Y ya trabajaba y hacía mucho. Que era además un genio lo que hacía, ¿entendés? Era un canchero como... Sí. Como todos los otros que eran adolescentones, por ahí más torpones. Y él la tenía atada y tenía 10. ¿Qué tenías en clave? Sí, claro, 10. ¿Y ahí querías ser actriz vos? No. No, no, no. Ahí quería ser bailarina, no. Ah, bailarina. Ya bailaba. Sí, sí. Bailarina. No, actriz se me ocurrió mucho después. No. 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 Gracias por ver el video